Estamos en uno de los campamentos de refugiados saharauis, donde se vive un drama humanitario. La situación empeora año tras año. El proceso de paz está bloqueado y eso afecta especialmente a los más débiles. Hay 200.000 personas que fueron españolas abandonadas en el desierto desde hace 33 años. Es urgente que la ciudadanía ayude a devolver la libertad al pueblo saharaui. Por eso pedimos al gobierno español que reconozca el estatus diplomático del Frente Polisario. Únete a esta plataforma de recogida de firmas para conseguir que esto sea posible entre todos. Gracias. Yo estoy con el pueblo saharaui y he firmado. Firma tú también. Todos con el Sahara. Tu apoyo también es importante. Yo ya he firmado. Firma tú también. Todos con el Sahara. Denok Sahararekin. Todos con el Sahara. Todos con el Sahara.